Agustín Jaime Ortiz, director de tránsito del estado, confesó que todavía se analizan las zonas en donde se colocarían en próximas fechas los parquímetros en el centro de Zacatecas, pues se busca que los visitantes al primer cuadro de la ciudad tengan un lugar en donde poder estacionarse. Bueno, creo que esto sería el primer cuadro de la ciudad donde se instalarían, por supuesto, y que dejaría, bueno, yo soy respetuoso, lo que creo es que se deberían de buscar maneras de poner más estacionamientos públicos, que es donde hacen más falta, Zacatecas tenemos muy pocos y los que los tenemos son insuficientes, creo que eso sería la solución. Bueno, de esto se tendría que hacer un estudio, buscar las áreas, buscar dónde pudiera ser lo más viable, pero por supuesto que ustedes están conscientes también que dentro del centro histórico no tenemos estacionamientos, mucha gente que visita también se ve metida en este problema, creo que esa sería la solución. Les comentaba el día de antier que ayer íbamos a tener una reunión con la gente de la presidencia municipal con este tema, no se pudo dar, esperamos que el día de hoy se dé y entonces ya podemos dar los pormenores de cómo sería implementado y que por supuesto, cómo participaremos nosotros. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.